Música Hey que tal cracks, como están? Yo soy el vecino y hoy es un día muy especial Como han notado en el título del video Hoy tenemos a un invitado 5 estrellas En nuestra sección de Juega Como Así es amigos, hoy haremos un pana espectacular Del buen Diño Este jugador que derrochó machia Y nos demostró lo bonito del fútbol Yo sé que este tutorial te va a encantar Así que demuéstramelo con un poderoso like Para que mi amigo Ronaldinho y yo Podamos hacer más cosas para ustedes Y bueno camaradas, vamos a darle con este tutorial Como un recordatorio es súper importante Que provoquemos al rival para que este siempre esté cerca de nosotros Y también nos pueda seguir Para que así podamos realizar este pana de manera satisfactoria Como primer paso vamos a darle un truque Con la parte interna de nuestro pie no dominante Y enseguida vamos a frenar el balón Con la célula de nuestra pierna fuerte Después de hacer esto vamos a agalar el balón Con el mismo pie dominante Hacia atrás a una velocidad media De la siguiente manera Si el movimiento del primer paso Se te hace un poco fácil de hacer O simplemente crees que el rival No va a caer y no te va a seguir Estos ejemplos también te ayudarán A reemplazar el paso número uno Con el balón en movimiento El segundo paso es darle un truque Con la parte interna de nuestro pie dominante Hacia nuestro lado débil De la siguiente manera Como último paso vamos a jalar el balón Con la sola de nuestro pie dominante Dirigiéndolo hacia las piernas del oponente Y así tendremos un pana espectacular Al estilo de Ronaldinho Ya para rematar este tutorial Es juntar los tres pasos anteriores Y como tip te recomiendo que se lo hagas A esos jugadores que son muy atrabancados O que juegan fútbol sin sentido Estoy seguro que si haces este pana Quedarás como todo un campeón Aún ¡Gracias! Y amigos con esto hemos concluido este poderoso tutorial No olviden ponerlo en práctica para que puedan humillar a sus rivales como el buen Ronaldinho Y por supuesto vamos a comenzar con esta sección de saludos para todos ustedes amigos En agradecimiento por haber compartido nuestros videos en sus grandes redes sociales Y comenzamos estos poderosos saludos con el primero quien es Raúl Rejón Torres También un gran saludo para Lautaro Capuma También un gran saludo para Randy Zulón Prado Para el buen Diego Y continuamos los saludos con Fabián Narváez Con el buen Arroba Yair Gil También un enorme saludo para Eduard TV Para Alexis Triviño También un enorme saludo para Braulio Hernández Y por supuesto no podía faltar el buen Bayron Castellanos También un enorme saludo para José López También un gran saludo para Cristian Mexicano Se ve que es fan de Messi Y es mexicano Continuamos los saludos para Rodulfo Vicente Saludos para Kevin Torres También un gran saludo para el buen Diego Otro gran saludo para Andrés Tello Y les damos los saludos para Juan Pablo Hernández Un gran saludo para Gustavo Trejo También un enorme saludo para Diego Cuautencos Y por último para Juan Cañaveral Muchísimas gracias amigos por haber compartido nuestros videos Y si tú no recibiste un saludo Te invitamos a que compartas uno de sus videos con el hashtag Titanes Salúdenme Ya sea en Facebook o en Twitter Recuerden hacerlo siempre en modo público amigos Lo único que tienen que hacer es ir a YouTube Darle compartir Y ya ustedes eligen su red social preferida Recuerden siempre en modo público para que les podamos mandar ese gran saludo Y recuerden amigos que si quieren ver más videos increíbles de los Titanes Ya sea de fútbol o de freestyle No olviden suscribirse a este hermoso canal papus Por favor Por favor Y recuerden activar la campanita para que siempre estén informados Y les notifique cada vez que subimos un video Y recuerden amigos Yo soy el vecino Yo soy el capi Y nos vemos en un próximo video Bye Chau Chau